El gobierno de la Ciudad de México puso en operación la agencia modelo especializada para la atención de delitos sexuales en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia Local. Es un millón de veces mejor una flauta que un fusil, setenció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, donde la música colmó el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es muy probable que se rife el avión presidencial. Al presentar el informe Quién es quién en el precio de la gasolina del 23 al 29 de enero, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que Shell es la empresa que registra los precios más altos en la venta de combustibles. La huelga de trabajadores de salud en Hong Kong afectó los servicios médicos de este lunes, después de que al menos 2.700 empleados dejaran sus puestos de trabajo demandando el cierre total de fronteras con China para evitar el contagio del coronavirus. Sin ataques suicidas, Afganistán registró en enero menor número de agresiones, muertos y heridos. Cifras a la baja que se estima obedecen a las negociaciones entre Estados Unidos y el movimiento del Talibán en Qatar. La Asociación de Secretarios de Turismo de México puso en marcha un plan preventivo ante la amenaza que representa el eventual arribo del coronavirus al país.